días del año. Milanesas, sándwich, colaciones, más de 40 variedades de pizza. Además, ofrecemos facturas medialunas y panificados surtidos. Pizzería del Argentino, vení y come como en tu casa. Te esperamos en Avenida Frey 386 o pedidos al WhatsApp más 569-2095-7321. Óptica Glassway, una óptica regional con la más avanzada tecnología, la mejor atención de especialistas, cristales Rodenstock, Exilor y de marca propia. Entrega de tus lentes en el día. También contamos con un tecnólogo médico oftalmológico para que hagas tu receta. Un centro de contactología con un especialista de gran experiencia. Solicita tu hora con nuestros profesionales al más 569-44-2609-16. Estamos en Hernando de Magallanes 619, entre mexicana Ignacio Carrera Pinto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo están queridos amigos? Otra vez juntos, reunidos, un nuevo capítulo de Respirando Salud y no podemos estar más felices porque la verdad que es increíble la cantidad de gente que nos ha estado acompañando de alguna u otra manera, enviándonos mensajes, enviándonos sus preguntas y nos han hecho sentir muy bien porque la verdad que esto de hablar de salud justamente de una manera mucho más cercana y con distintos ejemplos ha sido increíblemente significativo para todos. Así que estamos muy felices. Doctor, muy bienvenido nuevamente. Estamos aquí en Respirando Salud. ¿Cómo está usted? Muy bien, Sergio. Muy bien. Y hoy día tenemos un tema muy interesante, muy emotivo, ya, y que yo creo que va a ser de gran ayuda para mucha gente. Estoy de acuerdo con usted. Sobre todo cuando dice emotivo, porque la verdad que cuando comienzo a pensar en movilidad reducida, uno comienza a pensar en distintas situaciones que han pasado personas y que hoy quizás las tienen un poco, bien dice, reducidamente, limitado, ¿no? Claro. Y por ende, la verdad que igual yo me pregunto inmediatamente, ¿pero qué tiene que ver con la salud respiratoria esta movilidad reducida? La movilidad reducida o limitada es cuando el paciente no puede desarrollar las actividades de la vida diaria. Y en respiratorio, ya que me lo pregunta, una gran causa de eso es el paciente que tiene una disnea importante, o sea, un cansancio importante porque tiene su función pulmonar limitada o reducida, o bien, y ese también es una cosa muy importante, es la persona que usa oxígeno. Entonces, tiene que estar con su oxígeno puesto, con su manguerita, y eso, obviamente, restringe los movimientos porque está limitado a la longitud que tenga el cable, la manguera. Entonces, ahí hay que darle algún tipo de orientación a la persona para que pueda aprovechar mejor su vida, su tiempo, y no estar pegado, no sé, a la tele todo el día. O al tablet, al celular. O al celular, o cualquier cosa. Variar, variar, hacer cosas nuevas, diferentes, y que sean mejores para su calidad de vida. Y darle la posibilidad también de poder, justamente, ayudar a que comparta con otras personas y que no esté, de pronto, tan solo igual, ¿no? Sí, y eso, justamente, incluso pensándolo en, incluso, actividades económicas. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, aunque uno tenga que estar sentado, que se pueda mover en forma, en forma limitada, restringida dentro de la casa. Y ahí hay que dar ideas. Y a eso estamos acá, para darle ideas e inspirar a la persona para hacer cosas diferentes. Ahora, yo, no se me ocurre, quizás, qué actividades podrían lograr realizar. Yo sé que usted ya tiene algo en mente, y siempre lo tuvo en mente. Por eso yo creo que también es tan significativo este episodio del día de hoy. Porque yo quiero que usted cuente qué es lo que vamos a hacer y de qué manera podemos ayudar a estos pacientes a darle una idea de qué pueden hacer más allá de estar en casa. En este caso, lo que quiero hacer yo es mostrar esta ventanita a una actividad muy hermosa, que es las manualidades y el arte. Eso es un mundo del arte, es un mundo de las manualidades, y hoy día vamos a tener la participación de un artista regional muy importante, una persona bellísima que les va a encantar, que es Paola Besani, que nos va a abrir la puerta a lo que es el mundo del arte. Y eso, para una persona que está sentada, no te digo postrada, pero sentada o restringida en su movilidad, puede ser una gran ventana para un mundo nuevo que es tremendamente satisfactorio y que obviamente nos hace falta. El arte siempre hace falta en todos lados. Y abrir una persona al mundo del arte, a lo mejor que nunca se ha asomado y que vea que no es tan difícil. Por eso yo quiero que Paola nos guíe para abrir a este mundo nuevo, que es el mundo del arte, y también las cosas manuales. Que increíble, yo ya me conozco ansioso del solo hecho de escuchar su nombre, tengo la posibilidad de conocerla, de haberle hecho un par de entrevistas, y es una mujer tremendamente interesante. Aquí es donde yo digo que aparte de poder salir de casa, hacer algo con respecto al arte, a las manualidades, estás con una mujer llena de información que finalmente también de alguna u otra forma te va a educar. Y eso es tan importante y primordial. Yo creo que aquí, aparte de hacer algo manual, se llena el alma de la persona que pudiese estar con esta movilidad reducida. Qué importante, qué feliz se puede llegar a ser una persona con esto. Y además que son cosas que no requieren de muchos recursos, ya son cosas que perfectamente cualquier persona puede conseguirse un pincel, pintura, algo donde pintar, por ejemplo. O hacer algún tipo de cosa con algún tipo de arcilla, greda. Entonces es tan amplio que ahí hay que echar a volar la imaginación. Y no necesitas un gran espacio, no necesitas grandes conocimientos a veces. Porque a veces hay gente que le nace esa cosa como del alma, de transferir sus imágenes, su imaginación a un trozo de tela, a una figura. Y eso es tremendamente llena el alma. Y eso, el ánimo y esa actitud cambia también incluso la respuesta del cuerpo. Y te lleva a una mejor condición y a estar más feliz, aunque tengas alguna enfermedad importante. Te lleva a tener una situación mucho más optimista de la vida. Y debo decir algo que me quedó dando vuelta cuando hace un rato atrás dijimos movilidad reducida y cuando de pronto lo relacionamos con lo respiratorio. Y hay alguien que vive siempre al lado de un balón de oxígeno. Y muchos han de pensar ellos mismos como pacientes y quizás la familia, pero dónde, qué va a hacer si tiene que andar con el balón de oxígeno para todos lados. Es un poco complicado. Bueno, aquí hay una tremenda tarea de poder darse cuenta de que aquí hay una posibilidad de que haga algo. Y así hay muchísimas posibilidades más para poder hacer más. Es que esa es la ventana que te permite. Por eso tener a alguien que te guíe, que te guíe, que te dé ideas, que te oriente incluso para mejorar la parte técnica. Pintar mejor, qué sé yo. Eso es súper importante que la gente sepa que hay algunas formas de orientarse en eso. Que a lo mejor la persona tenía alguna inquietud pero nunca lo pudo desarrollar. Este es el momento de hacerlo. Y esta es una ventanita que queremos presentar para que nuestros televidentes lo sepan. Y se asomen a este mundo que es muy, muy, muy interesante. Y yo creo que aquí se va a incorporar sola muchísima gente que también tiene justamente movilidad reducida y por temas respiratorios y quizás otros también. Es un amplio programa en donde va a poder ingresar mucha gente. Siempre nosotros enfocados en lo respiratorio, pero también va a haber otra gente que también va a darse cuenta que puede hacer otras cosas. Y bueno, claro, piensa tú también la gente que está, que ya tiene sus años, la gente mayor, que también no puede salir libremente a la calle por temas de tipo de articulares y esas cosas. Que también tener una alternativa de actividad para estar entretenido. Incluso, por ejemplo, pensando así como la idea, si es capaz de coser, de manejar una máquina de coser, puede hacer algún tipo de costura, alguna cosa sencilla, que incluso pueda traducirse en alguna cosa incluso económica. Se me ocurre, no sé, yo siempre a los pacientes les digo, a los que me conocen se van a acordar, que yo les he dicho que se sabe coser, hacer alguna mantita, no es cierto, para las mascotas. Oye, eso se vende súper bien y además es fácil de hacer. Entonces, cosa de craneársela, de tener algún tipo de imaginación y con eso podemos llenar la vida y tener un contacto con la otra persona, incluso aportar a la casa. Así es. Y hemos llegado y ya estamos aquí en Avenida Colón, esquina Armando Sangüesa, en este gran lugar que es el taller de Paola Besani. Así que después de estos comerciales, ya vamos a regresar y ya vamos a estar con ella. Estoy ansioso, tengo muchas ganas de estar con ella. Seguro que sí. Vámonos a una pausa comercial y ya regresamos a Respirando Salud. Centro Enrique Avello Saludo. Somos medicina y odontología para el bienestar de su salud y calidad de vida. Contamos con un grupo de profesionales que le brindarán una atención dedicada, oportuna y especializada. En nuestro centro médico, queremos entregar una atención centrada en la comodidad del paciente, en un ambiente grato y calificado. Centro Enrique Avello Saludo. Tu salud es lo primero. Muy bien, Avenida Colón, esquina Armando Sangüesa, ya estamos afuera del taller de Paola. Paola Besani. Perfecto. ¡Ah, mira quien está aquí! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué rico verte y estar aquí! ¡Buf! ¡Bernardo, querido! ¡Qué bueno verte! ¡Igual! Vamos a ver algo muy entretenido, así que acompáñenos. Los invito a pasar. Muy bien, ya estamos de regreso nuevamente y estamos aquí en la emblemática Avenida Colón, esquina Armando Sangüesa, en el taller y galería de arte de nuestra querida amiga Paola Besani. Paola, qué gusto poder estar aquí en vuestro hogar, y con todas las letras, vuestro hogar, la verdad de las cosas, y poder compartir este grato momento en donde vamos a conversar de temas tan importantes. Estamos muy felices de estar acá. Muchas gracias. Yo estoy feliz también de que estén los dos conmigo hoy día. Sí, de todas maneras. Bueno, hoy día vamos a conversar de un tema muy interesante, muy amplio, ya, porque, bueno, dentro de las patologías respiratorias, y no solamente respiratorias, hay muchos pacientes que, cuando tienen una patología avanzada, están más restringidos en su motilidad, en su capacidad para moverse. Específicamente, en lo mío, no sé, en la parte respiratoria, los pacientes, por ejemplo, que están con oxígeno, o que están con una disnea, con un cansancio importante, que se mueven un poco y se cansan. Entonces, están limitados en su actividad, y eso los obliga a quedarse siempre o con mayor parte del tiempo en la casa, sin hacer mucho movimiento y sin hacer nada, digamos, más entretenido, por decirlo así. Y por eso, justamente, queríamos enfocarlo, el punto de cómo aprovechar ese tiempo que tiene la persona con movilidad reducida para abrir su vida a otras actividades que sean más creativas, que sean, que aporten, no solamente a la persona, sino que también a su entorno. Y por eso, justamente, queríamos venir y pedir la ayuda de alguien que sabe de arte, alguien que sabe de lo que es creativo. Y yo quiero agregar algo muy breve, y no tan solo con movilidad reducida. Hablamos en algo más amplio, en que también podemos tener a una persona en casa, quizás con un balón de oxígeno, y cree que, porque tiene el balón de oxígeno, no puede hacer algo distinto, salir de casa y hacer algo de arte. Y qué mejor este espacio, sin lugar a dudas. Ahora sí, Pau, te escuchamos. Bueno, yo quisiera, bueno, agradecerles que quieran conversar de esto conmigo. Me siento honrada, tal vez, de poder dar un poco mi opinión o mi visión con respecto a este tipo de cosas. Tal vez lo primero que quisiera decir es que muchas veces uno piensa que el arte o expresarse artísticamente es solo para unos pocos iniciados, y eso no es así. Porque cualquier persona puede manifestarse de alguna manera y conectarse con su yo íntimo y realmente expresar algún problema. No existe mala idea, no existe mala técnica, no existe mala artística, cuando la persona realmente lo que está haciendo es trabajar por algo que quiere. No se trata de decir, ah, voy a empezar a hacer algo, voy a ser artista. No, ese es el problema. Hay que tener las expectativas en lo que corresponde. Si uno trabaja para uno mismo y para sentirse bien, estar feliz, disfrutar de lo que se está haciendo, no sufrir, sino que disfrutar. Puedo pintar, por ejemplo, puedo escribir, o puedo trabajar con cualquier otra técnica que me ayude, por último, a contar una historia o a sacar aquellas emociones que quisiera ver afuera mío para reconocerla. Entonces, bueno, esa es como la primera cosa que me gustaría decir. Porque justamente la persona que está con una patología importante, que está obligada a permanecer más o menos tranquilo, tiene por dentro la procesión va. Entonces, tiene mucha emoción contenida, tiene muchas expectativas, muchos miedos, por supuesto, porque sabe que está en una condición que es a veces avanzada en su patología. Entonces, esa expresión ayuda a montones. No sé si tú has visto cómo la persona ayuda a sacarlo de adentro. Sí. De hecho, hay muchas corrientes de pensamiento que busca a través de la improvisación. Por ejemplo, Jung planteó un sistema de hacer mandalas. Que hoy en día mucha gente hace mandalas, pero los mandalas de Jung tenían, era una herramienta de autoconocimiento, que no era solamente para artistas, sino que era para cualquier persona. Y mandala significa círculo en sánscrito. Y lo que sostenía Jung es que el círculo es la imagen de la psique. Entonces, uno puede proyectar en estos círculos y dejarse llevar sin pensar. Por eso es una improvisación con colores, con formas, con lo que uno quiera y a través de hacer uno, por ejemplo, todos los días, después ir viendo las variantes e ir encontrando y autointerpretando qué es lo que me pasa o por qué aparece esta imagen. Casi una especie de analogía con los sueños, ¿no? Paola, pero de alguna u otra manera también has tenido la cercanía de poder de pronto estar con distintas personas con movilidad reducida. Recuerdo que parece que en algún momento me comentaste con respecto y que ha sido un ejemplo. No recuerdo bien si fue un profesor o bien un colega que también tenía esta movilidad reducida y para ustedes ha sido un gran ejemplo en muchos aspectos. Sí, se trata de un gran escultor, Sergio Castillo. Fue premio nacional de arte. Fue la primera persona que empezó a trabajar con fierro soldado directo en Chile, en escultura. Y producto de los humos y de no haberse cuidado efectivamente en una época donde no había tanta conciencia de lo peligroso que podía ser el trabajo, bueno, llegó un momento donde él andaba con un balón de oxígeno. Yo me acuerdo de haberlo visto en una exposición en Santiago, una de las últimas veces que lo vi, o creo que esa fue la última vez que lo vi en esa exposición y estaba con su mascarilla, con su balón. Igual estuvimos conversando mucho rato. Yo quería mucho a Sergio. Sergio había sido jurado en un concurso y de ahí yo era muy joven y bueno, siempre nos seguimos viendo con él, con su mujer, Silvia Westerman. Y bueno, él siempre decía yo voy a morir con los zapatos puestos. Eso quiere decir que voy a trabajar hasta el último día. Y Silvia me contaba que Sergio, estando ya en cama, sin poderse levantar, el ayudante traía el pedazo de fierro y le decía, maestro, ¿dónde corto? Porque ahí, aquí, acá y hacía una línea. Se iba, traía la cosa, maestro, y ahora, ahora haga esto. Se iba, volvía, o sea, seguía trabajando desde la cama. Hay un ejemplo de claramente que la movilidad reducida está presente y siguió, siguió adelante y siguió trabajando. Además también hay que considerar que lo que uno haga, ya sea justamente cualquier cosa creativa, hablemos de cosas creativas, eso queda. Y también es un mensaje para la gente que algo que quede, que puede ser un regalo, puede ser una cosa súper simple, pero que para la persona que lo recibe, tiene mucho significado, tal vez mucho más que otras cosas, mucho más elaboradas, pero pensar que uno va a dejar también alguna huella, va a dejar un regalo que tiene creatividad y que tiene el mensaje de la persona. Y ahí es donde, justamente recogiendo la idea de que la persona muestra sus pensamientos a través de la creatividad, de alguna cosa manual, por ejemplo, y que eso queda. Y eso es un mensaje súper importante y tal vez que a veces es difícil expresar con palabras, así como cuando la gente cocina, ¿no es cierto?, para demostrar el cariño, también hacer algún tipo de actividad manual para dejar también a la familia, para demostrar el cariño, para demostrar lo que está pasando también, como reflejo de la problemática interior, que también puede ayudar mucho, como hacer una catarsis para liberar esos pensamientos que están escondidos. Y eso es tremendamente importante, sobre todo en la persona que está con una patología crónica, que se siente súper desanimado muchas veces, pero que saber que hay esa valvulita de escape, hay esa ventana donde se puede mirar y que uno mismo puede iluminar ese paisaje. Y eso es tremendamente importante. Y creo también que es importante decir que no es tan difícil hacerlo. Muchas veces escucho de muchas personas que dicen, no, si yo no sé dibujar en el colegio, en arte me iba pésimo, pero me encanta bordar. Y me muestran unos bordados preciosos. Y me dicen, bueno, y esto no, esto lo inventé yo. Entonces tú realmente dices, qué manera de haber prejuicios en torno a las propias habilidades, ¿no? Porque cuando, insisto, cuando se piensa en el arte, se piensa solamente en los grandes artistas y en los grandes maestros, pero también uno puede hacer cosas y hacer cosas sin la voluntad de que esto se venda o que esto llegue a las galerías, sino que simplemente por satisfacción personal. Y cuando esas cosas se hacen y se hacen con cariño, es ahí donde puede quedar este cariño y se puede transmitir a otras personas. Si la persona le gusta bordar, si la persona, no sé, puede hacer, qué sé yo, un tejido, o puede hacer un bonito tejido que se usa mucho ahora o, no sé, tallar, o construir algo en grega, que también o incluso en cerámica en frío. Hay tantas técnicas. Qué importante entregar todas estas herramientas y que finalmente no seamos nosotros mismos los que nos encapsulamos y creemos que no podemos salir a hacer absolutamente nada más por algo relacionado con la movilidad reducida u otros, no solamente esta, ¿no? Y aquí las puertas siempre han estado abiertas, que la gente tiene que saberlo de alguna u otra manera, aquí y en tantos otros lugares más, ¿no? Sí, hay muchos lugares donde se hacen también talleres especiales, pero a veces ni siquiera es necesario que la persona salga de la casa y que piense que tiene que ir a un taller para poder hacer algo. Ahora mismo vamos a ver que puede ser tan simple como tomar pedazos de papel y hacer un collage. Justamente. Y eso ayuda porque es dejar seguir nada más, dejar que la cabeza vaya trabajando. Esa es la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo plantar la semillita de la creatividad? ¿O cómo dejar? Porque la gente dice, a lo mejor no tengo nada, pero ¿cómo? La pregunta es, en tu experiencia, la gente, ¿cómo puede hacer florecer esa creatividad? A veces hay ejercicios que te ayudan a darte cuenta de que no necesitas grandes cosas. Por ejemplo, no necesitas saber dibujar, realmente puede lo que estamos haciendo nosotros, un collage. Entonces recortas distintas formas y empiezas a asociar el color con la forma. Incluso puedes recortar una silla, un árbol, una persona, o puedes recortar formas que a ti se te ocurren, los colores. ¿Te ha llevado sorpresas con gente que no sabía y que de repente demuestra cosas así? Sí, por supuesto. Siempre hay sorpresas. Nosotros no necesitamos ninguna semillita porque nosotros nos sentamos los tres en el cuento de la gente. Pero es que piensa que no lo tiene. Estuvimos tan solo un ratito para hacer algo previo, ya van a ver lo que estuvimos haciendo. Y nos quedamos mudos. No hablamos más y nos concentramos y estuvimos felices. Y cada uno hace las cosas según lo que siente, según lo que piensa. Y cuando no estás pensando, sino que simplemente te dejas ir. ¿Te acuerdas que yo les dije? No pienses mucho, peguen y peguen. Y después van arreglando y van distribuyendo. Pero ese primer impulso de pescar los pedacitos de papel y hacer algo, te va mostrando alternativas. Y a veces, si no sabes qué hacer, recortar formas que ya están y eso te va a ayudar a simplemente ir poniendo. Y en el hacer vas a ir dándote cuenta que hay cosas que te gustan más. Eso para las personas que nos están viendo, la experiencia creativa es atemporal. Uno cuando se pone en la onda, como que entras en un trance, ¿sí o no? Como que se te va el tiempo y como que pierdes la noción del tiempo. Y esa experiencia es tremendamente interesante. Sobre todo una persona que está ahí como desanimada y todo, entras en trance. ¿Han visto de repente la gente que teje? Que de repente entra en trance y teje y teje y teje. Y en ese momento están como en otro mundo. Y ese justamente es tal vez un momento que es tremendamente rico y que hace que la persona se enganche con el proceso creativo, manualidad, lo que sea. Y que hay que descubrir. Y que yo encuentro que hay poca gente que se ha asomado a esa experiencia. Yo debo decir algo. Yo creo que tú entras en trance en el momento en que estás haciendo arte. Y antes de irnos al espacio en donde tenemos preparado lo que vamos a mostrarle a todos los televidentes, cuéntanos una pincelada pequeña de lo que hay atrás de nosotros que es arte. Y que tuviste en trance en el momento en que lo hiciste. De eso no me cabe duda. Sí, como toda buena cosa hay ensayo y error, ensayo y error y vamos desarmando. Y como es grande, esta que está acá por ejemplo, que tenía un gran desafío que era no solamente lograr el movimiento, que estos fueran espirales, sino que es una cosa técnica. Netamente técnica, no se tiene que bambolear y el acero que usé es muy delgado. Entonces, a ver, ¿cómo me las arreglo? Entonces surgió la idea de hacer capas, más capas, que fueran para que se estructure bien, pero en un plano y otra perpendicular y luego una especie de teno. O digamos, claro. Contracuesta para hacer más la misma esa. Claro, para que tenga más estructura. Entonces, con eso ya logré atiezarla, como bien diría, ¿no? Rigidizarla. Rigidizarla. Y ahí ya no se desarma y puede estar al viento. Entonces, la hélice, la hélice que es el movimiento, las ramas que es lo simbólico de lo que es la figura, esto del emerger, que no tiene una dirección la estructura, y el color. El color también tiene un tema ahí con la forma de que está dispuesto el color, que es como salvaje, pero es un tono como muy vivo y que es un color de acá. Yo diría que esto llama a la Patagonia, ¿sí o no? Que es el color de acá. Y es increíble. Y es lo que vamos ahora a ver. Vamos a trasladarnos a la otra mesa que está cerca de nosotros y van a ver también lo que finalmente descubrimos en colores, figuras y otras cosas más. Creatividad es la palabra. Creatividad, confianza y dejar ir y dejar salir. Excelente. Excelente. шí. Fíj Muy bien, hace menos de un minuto estábamos conversando gratamente Y ahora ya estamos listos en la mesa que le conversamos En donde ya algo estuvimos avanzando Y ahora ya tenemos casi terminado lo que comenzamos Y como dijo Bernardo al terminar hace un ratito Creatividad, esto es lo que hemos encontrado acá Que no es muy difícil encontrar al lado tuyo, Pau, sin lugar a dudas Para que vean, este es un ejemplo de cosas tan sencillas Se pueden hacer cosas muy entretenidas y pasarlo muy bien Ya aquí tenemos la experiencia ¿Qué técnica es esto? Esto es collage, ¿no? Un collage, es tan simple como tomar hojas de revista Que pueden ser del diario, alguna revista que esté Recortar algunas formas, algunos colores Oye, y no propiamente tal figura Por ejemplo que hay figuras, pero por ejemplo que se hizo la figura Claro Tenemos las dos alternativas Y eso todo el mundo, ¿te acuerdas que era lo típico que hacías la ronda infantil? Sí Entonces también no hay que hacerlo perfecto, ¿no? Algo que lo recuerde, que lo evoque y ya está En lo imperfecto también está la creatividad O nace creatividad de lo imperfecto Y además las personas que viven, por ejemplo, con niños Esta es una tremenda actividad que puede unir generaciones Ya tener, por ejemplo, los abuelos Los mayores con los chicos Con una actividad tan sencilla como esto Para alejarnos de las pantallas Para alejarnos de la cosa tan individual Sino que para hacer algo colaborativo Y a mí me encantaría que mostráramos lo que hemos estado construyendo Muy bien Y la otra cosa que quiero decir Es que esto tiene algo muy lúdico Claro Y en el juego también Cuando se plantea como un juego Porque acá tenían materiales y era cosa de empezar a pegar Y cuando se plantea como un juego Se le quita la seriedad Y al quitarle la seriedad Se suelta Tú te relajas Y puedes simplemente hacer Sin ninguna expectativa Y luego empezar a mirar Y se pasa un grato momento Y puede pasar a ser luego una herramienta también, ¿no? Claro, por supuesto A ver, ¿qué tenemos? Ya, Sergio Oye, pero lo que pasa es que A ver Esto es lo que yo realicé Y todo comienza Lo que dijo la Pau Traten, por favor, de no pensar tanto Comienzan a buscar lo que les llame la atención Lo que les guste Y empiecen a realizar algo Y la verdad que Si bien nos estuvimos riendo Pero también va tomando forma Con el avance De lo que uno va encontrando Y la verdad de la vida Que Me remonta A muy pocos meses atrás En donde Comencé Con esto de los colores Porque a mí me gustan mucho los colores Y encontré esta primera Que me gustó Esta imagen De esta Es como que si fuera Una silueta Una silueta Un perfil Encontré otro más grande Y otro más pequeño Y Pucha, ¿se puede como Ver de distintas maneras? Claro que sí No sé cómo lo ven ustedes ¿Qué es lo que logran ver? Finalmente Esto yo los vi Como pulmones Y De pronto El apago dice Es como la chispa del corazón Hay como varias formas De poder verlo Figurativamente Es parecido Evoca Evoca a los pulmones Con la imagen ahí De corazón central Que hemos hace también Unos programas Acerca de lo que es Radiografía Justamente Ya Tenemos aquí una imagen Que sin duda es un árbol Y un sol Elementos tremendamente Vivificantes De mucha energía Tanto el sol como el árbol Es muy De mucha energía Y aquí fíjate Un corazón enorme Que yo creo que Describe bastante bien a Sergio Un corazón Un corazón Un puro corazón Un puro corazón Y corazón lleno De elementos energéticos Eso está muy bien Sí, la verdad que sí Un corazón con mucha energía Eso es muy bueno Bonito Qué bueno Qué bueno Menos mal que lo describió De esta manera Me encanta Y lo que más me gusta Es que además Te fuiste tan libre Que pudiste pegar En el papel El árbol Como con volumen La creatividad Ahí está la creatividad El ingenio de Sergio Está muy interesante Qué bueno Y lo que más me gusta Es que usted dice Esto evoca Y parece Oye, perdón Eran unas formas raras Y resulta que fueron dos pulmones O fueron el corazón O fueron algo La imaginación La imaginación Entonces es muy lindo Porque finalmente Cualquier cosa puede ser algo Y tenemos un alma Y un espíritu Que tiende a interpretar las cosas Y qué bonito Y qué bonito Poder ayudar al de al lado Porque si bien Lo elegí todo yo Este Me dice la Pau ¿Te gusta este? Y no lo había visto Y de ahí nace después Esto de hacerle El movimiento Esa es la ayuda Hay que aceptar La ayuda Y dejarse ayudar Y dejarse llevar Para cosas buenas Para conseguir Lindos resultados Muy bien A ver Muestro yo el mío Oye ¿Qué notas tuve? No No Lo vi es mucho más figurativo Ya Yo hace poco estuve viendo Muchos reportajes de la Antártica Entonces estoy como un poco En esa onda Antártica Entonces tenemos acá El mar Tenemos ahí una imagen Como una foca En un témpano Ahí está descansando Y vienen En este caso Son delfines La idea que son delfines A tomar aire A tomar aire Que obviamente Que es lo mío Y aquí arriba Eolo Eolo tú sabes Que es el dios del viento Por eso es que se habla Energía eólica Porque es el viento Entonces acá Como no podía dibujar el viento Lo escribo Eolo Y vienen los delfines A tomar aire Y cerca aquí Del témpano Y donde está la foca Y esto es un ambiente Antártico Netamente De la región Por supuesto Magallanes Y Antártica chilena Pero muy bien El delfines Muy bien Muy bien organizado Me encantan las ideas Porque ahí se notan también Las personalidades ¿No? Tú lo pensaste Lo formaste Y pensaste en la Antártica Y en mi caso Yo que soy más dispersa Fui pegando Cosas Entonces partí con pegar Esta ronda Que no se entiende mucho Porque son medios deformes Los personajes Después le pensé En el bosque Y en el ser humano Pero O esto que es como Una silueta de madera Eso que podía hacer En la tierra Como con bosque Más arbolitos Y no sé Son cosas que le fui poniendo Pero aquí están Aquí es la importancia De los niños Para Paola Esto es muy importante Central La imagen Del verde Alrededor De tu vida Y la tierra Que es una cosa Muy de la tierra Muy de las energías Básicas Que para ser artista Créanme Que tienen que estar conectados Porque tienen que recibir Toda la creatividad Por todos lados Porque el artista Es como una antena Que capta las vibraciones Que de repente Nosotros los científicos No la captamos Y acá Esto es como un rocket Es como un cohete Es como A mí me da una idea Como que despega Así que a lo mejor Veo que aquí A lo mejor Hay muy buenos proyectos Y que van despegando Los proyectos Mira que interesante Ya van saliendo Los proyectos de la región Eso No te tienes que ir De la región Eso es lo importante Pero que me da mucha risa Porque yo si acá Compositivamente Me hace falta algo largo No, no, no Ese es un cohete Que va despegando Me encanta eso Y me gusta lo que leíste En la tierra Pero claro Tiene mucha base Tiene muy buena base Esta estructura Y fíjate En la familia Los niños El verde La naturaleza Es muy interesante Oye Y lo verde de la naturaleza Si tú lo miras de acá De lejos Y no logras ver bien Que hay naturaleza verde ahí En algún momento Pensé que era un cono de helado Para los niños También se da eso También se Bueno, yo siempre Pero también se da eso Por supuesto También se puede pensar eso Pero claro Pero es como un perfil Hecho de árboles Claro Bueno, tiene ahí una construcción Pero se reflejan los árboles Y bueno Y la otra cosa El perfil antiguo Acá hay familia Aquí hay gente antigua Este tiene un perfil De alguien más De mayor Ya La importancia De los ancestros Mira En la base Y la importancia De los ancestros En esta En esta composición Qué interesante Yo elegí la palabra río Porque dije ya Reír Y después dije También es un río Agua fluye Entonces fluye en la sangre Ah no Si elegí una palabra Si la tengo Si la tengo Yo iba a decir Que no elegí nada Claro Si igual tengo Veamos Muestremos nuestras tres palabras Todos le pusimos palabras Eolo En este caso Viento El viento Y el río Que puede ser interpretado De dos maneras En el fondo es El agua El torrente Y reírse Y ser feliz Mira este momento De distracción De risa De poder ver Lo que estamos haciendo Qué hermoso Y la gente ya se olvida Finalmente De lo que va a estar pasando Justamente Entonces en ese distraer Quedan cosas lindas Y eso Es lo importante Y eso puede quedarnos Cierto Y esto Es un recuerdo Que obviamente Que tiene significado Más que cualquier cosa Que uno puede comprar Por ahí Que no tiene mucho Mucho que ver con uno Es maravilloso Hermoso Lo he podido interpretar Porque todos dijimos Que lo que era Y cómo lo podíamos leer Y bueno Eso también es muy lindo Y se puede hacer En la familia Con personas cercanas Y es un ejercicio hermoso Esa es la idea Es precioso Vamos a tenerlo Que mandar a enmarcar Nosotros vamos a tener Que hacer marcos Con profundidad Claramente ¿Viste? Muy bien Bueno La verdad De las cosas Que después De este momento Tan increíble Nos vamos a despedir A Paola Vamos a irnos A una pausa comercial Vamos a regresar Y vamos a leer Las preguntas Que ustedes Nos hicieron Y que nos pueden Seguir haciendo Aquí abajo En el GC Ustedes van a encontrar Los números del celular Para que nos puedan enviar Los whatsapps Y así poderles contestar Y ahí despedir el programa Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Aquí a Respirando Salud Centro Enrique Avello Saludo Somos medicina Y odontología Para el bienestar De su salud Y calidad de vida Contamos con un grupo De profesionales Que le brindarán Una atención Dedicada Oportuna Y especializada En nuestro centro médico Queremos entregar Una atención centrada En la comodidad Del paciente En un ambiente Grato Y calificado Centro Enrique Avello Salud Tu salud Es lo primero Y estamos de vuelta En Respirando Salud Muy entretenidos Aquí En el taller De Ola Bezzani Y queríamos Conocer un poco más Del ambiente Donde estamos ¿Cómo llegamos ¿Cómo llegamos acá? ¿Cuál es la estructura Que tenemos acá Para alguien Que quiera aproximarse Al proceso creativo Un poco más Organizadamente O más guiadamente Porque claro La gente dice Yo quiero que me guíen ¿Cómo lo hace la persona? Bueno Formalmente Tenemos talleres Que los dicta Leandro Reynoso Que él es un Extraordinario Acuarelista Y sus talleres Son de acuarela Por ahora Perfecto Han habido otros talleres En la galería Que me ha tocado Dictar a mí O a otras personas Relacionados O con artesanía O con composición Con manejo de colores Con impulsar La creatividad Y bueno Durante este año Vamos a ir viendo Si abrimos otros talleres O no Pero por ahora Los días sábados En la tarde De tres y media Seis y media Está este taller De acuarela ¿Y qué rango de edad De personas Pueden recibir? O que han tenido Porque también Hemos tenido personas Desde los doce años Ya Doce Trece Catorce En adelante Muchas veces Los chicos Más adolescentes Incluso los niños Cuando son más tranquilos Que se yo Y les gusta Es increíble Lo que logran Porque no tienen No tienen los prejuicios De los adultos Entonces tienen mayor libertad Y no tienen miedo De equivocarse No tienen temor A hacer algo Que pueda ser No sé Criticado por los otros Sino que llegan y hacen Y eso también es muy valioso Y los adultos Y adultos mayores También se atreven Porque los adultos mayores Se atreven a muchas cosas Pero cuando hablamos de arte Quizás Pasa eso Quizás lo voy a hacer bien Llega mucha gente Que dice Uy yo he tenido O que son adultos mayores O que todavía No son adultos mayores Sino que ya Son adultos Que dicen Siempre he pensado Que cuando me jubile Voy a hacer acuarela O toda la vida He soñado Con poder manifestarme Poder hacer algo Y me encanta esto Pero nunca he tenido el tiempo Entonces a veces Es tan bonito decir Bueno Me doy el tiempo Y tengo este espacio Para mí Que es como decíamos recién Es como para jugar Para dejarse llevar Para disfrutar Pero hay nada más bello Que disfrutar Y gozar Con la sorpresa De cómo se mueve Una mancha en el papel Por ejemplo A mí por lo menos Me encanta Es toda una técnica El tema de la acuarela Como que van apareciendo Las imágenes Por el agua El agua lo dice todo Bueno Por eso es acuarela Y es todo un tema Que hay que explotar Y hay muchas otras técnicas Artísticas por supuesto Y es algo que ibas a decir No ibas a decir Que desde la acuarela Que puede ser pensado A veces la gente cree Que es muy difícil Pero no Al contrario Hay un par de ejercicios Para entender Cómo funciona Y luego hay que Simplemente largarse Qué bien Y lo más fácil De todo es el llegar Esta esquina emblemática Por años Que la verdad De las cosas Nos remonta A un negocio Muy antiguo Y que hoy Está aquí El taller Y la galería Y que es la emblemática Esquina Que lo dije Al comienzo del programa Que es en calle Avenida Colón Esquina Armando Sangüesa Pero en donde Aparte de que Todo el mundo Se va a ubicar Lo has hecho Muy acogedor Está a puntos blancos Dentro de la galería En donde podemos tomar Un rico café O algo que nos prepare Florencia Cuéntanos un poco Que también La gente tiene que saber De esto Bueno Siempre hemos Por lo menos Siempre he querido Que dentro de la galería Pasen más cosas Que no sea solamente Una tienda No sea Una galería de arte Sino que sea algo más Por eso también Los talleres Por eso el café Y además que Florencia En punto blanco Ella es una chef Extraordinaria Porque tiene Una capacidad De explicar De atender Y de hacer Y de inventar Nuevas cosas Muy buenas Entonces yo recomiendo Probar algunas cosas Después Bueno Están exquisitas las cosas Y lo entretenido Es que la gente Puede venir a buscar Su café O se lo puede tomar En esta misma mesa Justamente Se queda acá Como mirando Un poquito que pasa A veces conversando Es un espacio Relajado y abierto Y además de eso Está Arte Nostro Que es una tienda De materiales Especializados De arte Que no es la galería Sino que es Arte Nostro La misma tienda Que existe en Santiago Que ellos tienen Su córner Adentro de la galería Excelente Hay dos posibilidades Dos opciones Y Jania Que si no estás tú Está Aña ¿No? Que también nos está recibiendo Sí, o está la Dani También Hoy día no está acá Pero somos un equipo De personas Y bueno Yo tengo mi taller Al lado Y siempre De repente me van a ver Aparecer con ropa De trabajo Con la cara sucia Con los audífonos Para taparse los oídos Con una máscara acá En fin Hay mucho movimiento Sí Hay que sumarse Por eso le digo A toda la gente Que nos está viendo Que hay que sumarse Estas cosas que No son nuevas Pero de repente Son más alejadas De uno Hay que acercarse Al arte Hay que acercarse A las cosas manuales A los que Nos hace estar más En contacto Con la tierra Con los materiales Para poder Justamente Enriquecer nuestra vida Finalmente es eso Mejorar la calidad de vida Y eso Es gran parte La salud Es gran parte Eso Mejorar la calidad De vida De cada uno ¿Teníamos algunas preguntas? Sí Ya están las preguntas Así que Leamos las preguntas Y contestemos Con amplitud Porque tenemos tiempo Para poder Dejar sumamente claras Las respuestas Delia Galindo Nos escribe nuevamente Ya se hizo asido Al programa Te mandamos saludos Delia ¿Qué necesito Si yo quiero empezar En la casa? ¿O cómo empezar Una actividad? Cuéntanos un poco Paola ¿Cómo podría ser Delia? Con respecto a esto Puede empezar Como lo hemos hecho Nosotros hoy día Haciendo un collage Porque es una manera Muy simple Es como un juego Entonces a partir De algo Que a ella le quede Como fácil de hacer Si no tiene Algo que le guste Yo le sugiero Que parta con un collage Porque hay muchas cosas Que ya están dadas Y que no tenga susto Y lo único que necesita Es un pegamento Algunas revistas Un par de tijeras Y una hoja de bloc Para pegar Las imágenes Que ella estime O si no Pintura O acuarela Que es una técnica Que no tiene olor Que también Se puede hacer En pequeño Que es relativamente fácil Y de ahí para adelante Lo que ella quiere Eso es importante Dijo algo muy importante El tema de los olores Cuando quizás Trabajamos con algún material Que pueda ser un poco fuerte Para el tema respiratorio Puede influir en algo Lo que pasa es que Ahí depende justamente De la técnica Porque hay ya cosas Más elaboradas Que si yo Cuando trabajas con óleo O cuando trabajas con diluyente Que ahí ya la cosa es un poco más Pero en un ambiente Bien ventilado No hay problema Eso hay que saber Aplicarlo Y eso Ahí hay técnicas Que justamente justifican El hecho de partir En un taller Para comenzar Si uno tiene real interés En estas cosas Más complejas Pero Saber que Se puede expresar Artísticamente O creativamente De múltiples formas Entonces Es cosa de que De repente Se pregunte O vea su historia La persona que está preguntando Que vea su historia Cuáles son sus habilidades O cuáles son las cosas Que aprendió cuando chica O a veces Incluso por la familia Porque hay cosas Que se transmiten familiarmente Y así como hay gente Que son todos músicos En la casa Hay gente que son Familia de tejedores Familia de pintores Familia de carpinteros De talladores O que trabajan manuales Sobre todo para los hombres Que les gusta mucho De repente Todo esto El taller El tema de la manualidad La carpintería Eso también Que vea su historia familiar Porque de repente Hay cosas que uno Tiene guardadas O que tiene Que ha heredado Y que no la ha podido expresar Exacto Muchas veces Muchas veces pasa eso El hilo La cadena Que sigue El largo La familia Los abuelos Que siguió Cuando hablaste De la carpintería Es muy cierto Acá hay una pregunta Que la conversamos En el inicio Del segundo bloque Cuando recién Comenzábamos A hablar con Paola Y habla un poco De Si uso Equipo portátil De oxígeno ¿Esto ayuda? Yo creo que Usted lo puede contestar Doctor Si o sea Si la persona Quiere salir de la casa Está interesada En hacer algún tipo De taller De clase Puede salir de la casa Por supuesto Con su balón De oxígeno Hay que saber Cuanto tiempo De oxígeno le queda Calcular bien Los tiempos O bien Con los equipos portátiles Hoy en día existen Unos equipos portátiles De oxígeno Que te dan Un flujo constante Y la persona Puede con su batería Ahí hay que saber Cuanto dura la batería O bien conectarse En todas partes Así como la gente Se conecta Para cargar el celular Se puede conectar Con su equipo Y estar en un taller Fuera de su casa Con su oxígeno portátil Eso cada vez Es más frecuente Y No hay problema O sea No tiene ninguna Contraindicación Desde el punto de vista Técnico Para que el paciente Se mueva Con su oxígeno Y que pueda Cambiar de aire Y dedicarse A otra cosa No estar solamente En la casa Encerrado Qué bueno Qué otra pregunta Qué bueno Eso es importante Antes de Hacer la otra pregunta Pau ¿Cuáles son los horarios De acá de la galería? Qué importante Sí De lunes a sábado De 10 a 7 continuado De 10 a 7 continuado Sí A 7 de la tarde Excelente Súper bien Se cierra al mediodía Entonces No cerramos al mediodía Bueno Con mayor razón Si preparan cosas tan ricas Aquí en Punto Blanco Hay que venir Aquí te proban Sí Ya Tenemos la otra pregunta Y que habla un poco De lo que hablamos antes Con respecto a los talleres Qué talleres podemos venir A tomar quizás aquí Donde Paola Qué es lo que podemos hacer Y es lo que hablamos De la corela Y de tantas otras cosas Más que van saliendo Durante el año Paola igual ¿No? Durante el año Van saliendo distintos Distintos cursos Distintas formas De poder hacer arte Sí, van apareciendo Nuevas cosas Y también le recomendaría A la gente Si no encuentra Algo para ir También hay cursos En línea Que puede hacer Ah, verdad Entonces si hay personas Que dicen No, pero en realidad Yo no quiero salir O sabes qué No me quiero quedar Tanto rato Necesito tener No sé El baño cerca Por ejemplo Y siento que tengo Esta demasiada parafernalia Puede tomar un curso en línea Hay cursos en línea Desde manualidades A técnicas más complejas De pintura De acuarela En acrílico En guard Sobre tela Sobre papel De grabado Sí, hay que Ponerse las pilas Y hay que interesarse Y hay que averiguar Porque todo eso Muy bien dice Paola Está disponible online Es cosa de buscar Está en español también Porque también De repente hay unas cosas Que están en otros idiomas Pero es cosa de buscar El que busca encuentra Y hay montón Un montón de información Para que la persona Pueda enriquecer Mejor su vida Y mejorar su calidad de vida Yo los voy a invitar A que vayan pensando Qué palabras Ustedes quizás Le pueden dejar A cada una De las personas Con movilidad reducida En casa Y mientras Yo los invito A ellos A que les dejen Unas palabras Porque de alguna U otra manera Realmente de pronto Es muy fácil Poder contarles Todo esto Y llevar esta conversación Y lo bien que lo pasamos Pero acá Claramente igual Tenemos que de alguna forma Ponernos en el lugar De ustedes Con esta poca movilidad Con el poco Quizás hasta con el Poco ánimo De poder salir Quizás esto le llame La atención Y le den ganas De venir para acá O a otro lugar A poder hacer algo Con respecto a esto Y creo que Las palabras De mi invitada Y por supuesto Del doctor Son fundamentales Paola Estaba pensando Con lo que decías Que incluso La palabra Que pueden escribir Y también A veces Ilustrar ideas Porque puede haber Alguien que diga Me gusta escribir Y después puede hacer Algo que ilustre Lo que escribió O ilustrar El poema De alguien más Por ejemplo Esa podría ser Otra alternativa Y la palabra Sería Amplitud Y colaboración Yo el mensaje Que daría Es que Si usted piensa Puede crear Ya Si usted piensa Puede crear Y todos tenemos Alguna semillita creativa Que hay que darle Rienda suelta Y que En la medida Que uno es creativo Y muestra eso Tiene Mejora No solamente La vida de uno Si también El del entorno Entonces Atrévanse a crear Ese es el mensaje Atrévanse a crear Atrévanse a crear Excelente De esta manera Nos comenzamos a despedir Paola Estamos pero Felices de estar aquí Muchas gracias Ninguna duda Muchas gracias Ha sido muy entretenido Lo he pasado muy bien Y con mucha sorpresa Gracias por tanta disposición Y por abrirnos la casa Las puertas de vuestra casa Sí, muchas gracias Hermoso Encantada Encantada Super Y así ya Concluimos este capítulo Y nos reunimos La próxima semana Nuevamente En su programa Respirando Salud Nos vemos En Made In Tenemos ropa Para todas las edades Recibimos las marcas Más reconocidas GAP Columbia Levi's Champion Y muchas más Originales de Estados Unidos Nos encuentras en el módulo central De Zona Franca Segundo piso Local 237-240 Todos los días De 10-30-20 horas Comunícate con nosotros Por Instagram Arroba Made In ZF Facebook Made In ZF O a nuestro WhatsApp 9-76-45-42-84 Los esperamos Con novedades Y ofertas Magallanes Serena Limitada Ofrece Venta y arriendo De contenedores 40 HC 20 pies Y carcasas Riefer De 40 HC Oficinas Bodegas Y habitacionales Gran variedad De nuevos y usados En excelentes condiciones Contamos con dos sitios De 6.000 y 5.000 metros cuadrados Cada uno Para arriendo Visítanos en Ruta 9 Norte Kilómetro 11,750 Más 56 9 95 48 12 22 Recuerda Si buscas contenedores De todo tipo Magallanes Serena Limitada Es tu mejor opción Liquidadora Recicla Podrás encontrar Una infinidad de vestuario Para dama, varón, niñas y niños Muchas marcas A precios bajos Con la mejor calidad Estamos ubicados En calle Chiloé 1359 Al llegar a Independencia Ex biblioteca municipal Abierto de lunes a viernes De 10 a 19 horas Continuado Sábado de 11 a 19 horas Continuado Te esperamos Para esta temporada invernal Enfertería San Marcos Todo lo necesario Para enfrentar Las bajas temperaturas Protector para cañerías Y llaves Protector con tapa Para nichos De medidor de agua Variados tipos De palas Para nides Y escarchas Y escobillón municipal Y Para control de plagas Trampas tradicional De golpes Grandes y chicas Trampas pegajosas Tipo libro Síguenos en nuestras redes sociales O visítenos en nuestro local De Centeno Gondel Ferretería San Marco Es su ferretería Amiga En Mountain House Encuentras todo lo que necesitas Para esta temporada Otoño-invierno Primeras capas De lana merino Parcas de pluma Impermeables Y una amplia gama De equipamiento Y accesorios Que te servirán Tanto en tu día a día Como para irte De aventura Visita Mountain House Patagonia En su nueva ubicación Armando Sangüesa 555 De lunes a sábado De 10 a 13 horas Y de 15 a 19 30 horas Te invitamos a visitar En Arecheta La Sarena Zona Franca Nuestra tienda Donde podrás encontrar Calentadores marca SELIC De procedencia turca De 22.000 y 35.000 BTU Con termostato Cabinas de ducha De 70, 80 y 90 centímetros Con vidrio templado De alta resistencia Recién llegados Sillones en diferentes modelos Como futones Sillones individuales Juegos de living en L Butacas Y como siempre Una gran variedad de muebles Para todo el lugar Te esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! Ha llegado lo que todos esperaban Mercado Rofil Nuestro local ubicado en el corazón Del módulo central Tiene una amplia variedad De licores Carnes Congelados Snacks Dulces Chocolates Y homenaje Y como siempre Estamos pensando en ti Te sorprendemos Con los más ricos Dulces Empanadas Sándwich Ensaladas Y panadería al paso Recuerda que si visitas El módulo central De Zona Franca Nos encuentras En el local 45 Primer nivel De lunes a sábado De 11 a 20 a 30 horas Y domingo De 11 a 19 a 30 horas Continuado Porque Mercado Rofil Es el más económico De la ciudad Secretos de la Pampa Patagónica Una serie documental De 10 capítulos Que da a conocer La forma de vida Y asentamiento Que han realizado Mujeres y hombres En las estepas patagónicas Debiendo a enfrentar La lejanía La soledad Y las condiciones adversas De un medio ambiente Natural indómito Y agreste El aporte de expertos En cada uno de los temas Y la repercusión De la memoria oral A través de personajes Que habitan en la Pampa Y como ellas Fueron parte De una estrategia Para impulsar La ganadería ovina Y consecuentemente Generar un proceso De desarrollo Del mundo rural Todos los domingos Por las pantallas De Pingüino TV Desde este momento Las cosas por su nombre En Magallanes Usted escuchará 60 minutos De una opinión crítica Un análisis crudo De la realidad Regional y nacional Desde ahora Parte Las cosas por su nombre Hola buenas tardes Mi nombre es Pedro Escobar Soy periodista Del área política De Pingüino Multimedia Y este es Las cosas por su nombre Queremos partir Este espacio Contando una información Que nos llegó Hace pocos instantes Y que se refiere A que hace pocos momentos El ex fiscal De Puerto Natales Cristian Muñoz Fue enviado A prisión preventiva Por la corte De apelaciones De Punta Arenas El fiscal Se encontraba Está siendo investigado Por los delitos De cohecho Y también Por revelación De secreto Todo ello En el marco De la ley Antidrogas Lamentablemente Esto es parte De una vasta Serie de investigaciones Que involucran A distintos funcionarios públicos En la provincia De Última Esperanza Y esta era Una de las investigaciones Más importantes El ex fiscal Estaba en arresto Domiciliario Pero El ministerio público Apeló De esta medida Y el El tribunal Decidió Conceder La apelación Y enviarlo A prisión Lamentablemente Son noticias tristes Porque dan cuenta De una gravedad De estos hechos Hay acusaciones Muy duras En contra de este fiscal Ex fiscal Perdón Y que esperamos Puedan ser resueltas Satisfactoriamente Hoy día En la tarde También Tenemos una conversación Con un Con un Invitado Muy muy importante Quien es Marco Enrique Ominamis Marco Enrique Ominamis Disculpen No En fin Un político Muy conocido De vasta trayectoria Que ha jugado Un rol Muy importante Aquí en 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 la política Nacional Y quien Lo tenemos Finalmente Aquí en la En nuestro espacio Don Marco ¿Cómo está? Buenas noches Saludos a todos Mariana y a todos No escucho ¿Aló? ¿Algunas computaciones? 6, 7, 8, 9, 10 ¿Aló? Hola, hola Hola Don Marco Sí, yo escucho perfecto Ya Por fin Disculpen Las complicaciones ¿Cómo ha estado usted? Bien Muy contento Estar contigo Y todo tu público Aquí encantado Saludos a Magallanes ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha sido de su vida? Porque estuve buscando Pregunté ¿En qué estado Marco Enríquez Ominamis? Y no encontré Mucha información Tengo que ser sincero Participando En el debate público Trabajo Tengo Ni un minuto libre Por el mundo En varios países Estuve en México En la elección mexicana Estuve en Rancagua Hace poco Estuve en Copiapó Estuve en Francia Estuve en España Estuve en Concepción Una mezcla De muchas conferencias Clases Dirijo un diplomado En fin Soy consultor Asesor Nada Muy colapsado De trabajo Y siguiendo de cerca La actualidad Y recorriendo Chile Apoyando candidatos Muchos De muchas comunas de Chile Que me han pedido apoyo Y lo haré encantado Si representan el cambio Ok Bueno Tengo que partir Con una pregunta Que me hicieron Encarecidamente Hoy día Los colegas La redacción Ya Y La consulta Tenía que ver Con Karen Dogenweiler ¿Irá a Viña? Está ¿Cree que eso sea posible? Fue Fue lo primero Que les nació Tengo que planteárselo Me dijeron No puedes salir de ahí Sin preguntarle Hacerle esa consulta Está bien Sería un honor Sería fantástico Sería un Un reconocimiento Fascinante Para quien creo que Debe ser la Una de las mejores animadoras Que tiene Chile Más completa Periodista Tiene punto de vista Es creativa Talentosa Ojalá Pero depende del canal Depende del canal Ya estaremos entonces Atento Pasando a otro tema Usted me dice que Estuvo Estuvo en México Ha estado En bastantes lugares Yo tengo que Voy a hacer un poco De memoria Voy a echar Andar mis años Y me acuerdo mucho De lo que fue Su lanzamiento Hace algunos años Cuando usted rompió El duopolio En las elecciones De Las elecciones Entre Con Frey Y Piñera Ya Y Y me acuerdo Que tenía En esos momentos A usted se le criticaba Porque Me llamó mucho La atención Esa vez Porque Yo reporteaba En Concepción Ya Y un elemento Que me llamó Mucha atención Es que se decía Usted No tiene equipos No tiene equipos Y me tocó Ir a una de las Asociaciones De algunos De sus asesores Oscar Landarrache Me parece mucho Que era Ya Y resulta Bueno Excelente Economista Y después Cuando pasa La segunda Segunda etapa Se los pelearon Casi todos Sus asesores O sea Usted tenía Una línea De Una línea De asesores Muy potente Ya Entonces Y en definitiva Creo que Probablemente Eso contribuyó A quebrar Ese esquema ¿Qué le parece Ahora que Han pasado Han pasado Tantos años Y ese proceso De romper El esquema Binominal Ya ahora Ya está Más que consolidado Y de hecho Tenemos un problema Al revés Que es un poco Más de fragmentación Política ¿Cómo ve Ese proceso Desde entonces Ahora? No Primero muy contento Que las banderas Que abrazamos Son las banderas Que el país Ha ido Incorporando A su día a día Los derechos civiles Lo que son públicos y gratuitos El fin de la AFP El no hidro Aysén La nueva constitución Lo que sí Después En los detalles Está el diablo Y lo hicieron mal Los que gobernaron Los que me ganaron Hicieron mal las cosas Hicieron a perder la constitución Nos quedamos por la constitución antigua No hay educación pública gratuita Efectivamente Esto es un juego de máscara Se trata de destruir al adversario Que fue lo que intentaron hacer conmigo Le fue mal Porque acá estoy Más vivo que nunca Pero lo intentaron Lleno de caricatura O una elección O el marco está solo O es demasiado joven O tiene demasiada experiencia Siempre han buscado un pretexto Para nunca permitir Que el pueblo Pueda tomar a mi juicio Una decisión más audaz Pero también es cierto Que yo tampoco he sido El mejor candidato Porque no había otros Que me han ganado Según los chilenos Yo voy a seguir dando una batalla Para que Chile cambie Y sigo creyendo Que las banderas que abrazamos Son las correctas Yo sigo creyendo Que el crecimiento económico De Chile es mediocre Y si no hacemos un proceso Directo Creación de empleo De corto plazo Si en el mediano plazo No tenemos derechos civiles Derechos sociales Si en el largo plazo No cambiamos Cambiamos el modelo de desarrollo Vamos a quedar En este país Donde la mitad Los que escuchan tu radio La mitad Vive con menos de 500 mil pesos La mitad Los jubilados Que escuchan tu radio Viven con menos de 200 mil pesos Eso no va a cambiar Si no hacemos transformaciones grandes Pero ¿Y qué tan válidas Son esas banderas hoy día Cuando ya vemos que Lo que se encuentra Es que hay un giro En la opinión pública Al menos da la impresión Que hay un giro Bastante fuerte Hacia la derecha Y esas ideas Si bien Pueden haber sido Estaban bien intencionadas Lamentablemente Estamos viviendo Momentos bastante complejos Precisamente debido Al intento De implementar esas ideas Yo comparto tú La premisa de tu pregunta Estoy completamente de acuerdo Así es Aún así La derecha Nos llevó al estallido social La derecha Nos llevó al caos Ahora tenemos una crisis No es un buen lugar Peor puede ser Lo que nos ofreció Matei Piñera y Castro El caos En esta crisis Decepcionar Decepcionante Del gobierno Que hay una decepción Aparece premiada la derecha Pero todavía No toca elegir Cuando toque elegir Ya veremos Yo no creo que la derecha Sea el campeón En Chile Ya gobernaron Casi 10 años Y destruyeron La institución Destruyeron el país Y este gobierno Mintió Sí Decepciona Sí Ahora Todavía este gobierno Tiene dos años Casi Para corregir Y lograr algunas Pequeñas cosas No le va a cumplir Al pueblo No va a cumplir Sus promesas Pero podría cumplir Con la constitución No sería malo Más empleo Más orden Usted hablaba De la constitución Sigue vigente El diálogo La discusión Constitucional Después de dos Después de dos Procesos fallidos Y ya que da la impresión Que hay un Artajo Constitucional No, no sigue vigente Efectivamente Nos vamos a quedar Por 30 años Más por culpa Del Frente Amplio Y de una parte La concertación Con la constitución Del dictador Eso es cierto Es cierto Dicho esto Habrá que hacer Reformas constitucionales Transcendentales Porque esta constitución También es un candado Es una constitución Pensada hace Cinco décadas Atrás Desde el siglo pasado Ahora Que el gobierno Ha sido incompetente Inútil Que Cástima Ha sido incompetente Inútil Y no haya tenido Una nueva constitución No quiere decir Que tengamos que renunciar A un nuevo texto ¿Y en qué se diferencia Marco Enrique Hominami Al Frente Amplio Y a la actual coalición Que está gobernando En estos momentos? ¿Qué habría hecho distinto? Bueno Por de pronto Abrazamos las mismas banderas Pero Pero hemos sido Más rigurosos que ellos Ellos dijeron Que iban a condonar El CAE Mintieron No lo hicieron No lo harán No podían Hay jóvenes que se endeudaron Por culpa de ellos Que dejaron de pagar el CAE Aumentaron su deuda Yo El 2021 Si usted revisa Propuse Que el Banco Estado Comprara la deuda Y condonar Los intereses del CAE Entonces En la mentira En la demagogia En la mentira obscena Hay un enorme Océano de distancia Entre lo que yo dije Lo mismo En la educación pública gratuita Propuse mejorar los liceos La concentración Se emitió con los particulares Submencionados Y logró un desmadre Piñera Propuso una reforma tributaria Pequeñísima Lo que hay que hacer Es mucho más ambicioso Entonces yo tengo Con todos los que Al final Abrazaron mis banderas Las echaron a perder Por eso no quiere decir Que las banderas Sigan equivocadas Sigue estando vigente en Chile Una libertad con dignidad Le pregunto A los El millón de trabajadores de Chile Que viven en su alto mínimo Están ahí Pregunta para ellos Son libres No Son libres de endeudarse En Falabella En Ripley En Almaceres París O en el Banco Estado O en el Banco de Chile La libertad Sin dignidad No es libertad Esa batalla sigue abierta Que el presidente Y el Frente Amplio Hayan mentido Y no cumplido sus promesas No invalida Que tenemos que Lograr la libertad Y la dignidad Al mismo tiempo Faltó rigor Faltó Experiencia ¿Qué faltó? Convicción No tienen ninguna convicción Es un grupo de gente Que no tiene convicción Que manipulan Mienten Después faltó rigor Hay que estudiar un poco No un tema de experiencia Un tema de rigor Yo conozco jóvenes De 22 años Y son súper rigurosos Vean lo mismo Pero un mínimo de rigor El ministro de Economía Nicolás Grau Es un inútil Competente Está doctorado en Londres Un inútil Señor Crispy Serrano Que le paga a millones El nepotista Número uno Del gobierno No un problema Que no sea riguroso Es que un nepotista Como usted ve Es una mezcla de cosas Sobre todo lo grave No es que Serrano Y Crispy Sea una familia De nepotistas Es que Sobre todo Mintieron Dijeron que era Un gobierno distinto Entonces De ahí el problema No es rigor Es una convicción No tenían convicción Mintieron Cuando hicieron campaña Insultaron a Piñera De la concertación Dicieron que yo No sería un gobierno De apitutado Están todas las tías De Crispy Serrano Todas contratadas En Escripil El jefe de asesores De Boric Otro trucho Y Chanta Y todas sus tías Truchas y Chanta Contratadas por todos nosotros Los mismos que insultaron Toda la concertación Por apitutado Son peores Que ellos Eso no es un tema De experiencia Un tema de convicción No tenían convicción O tal vez Abrazaron equivocadamente A otras Por ejemplo El caso de Convenios Ahí se hablaba De que había Una influencia española En fin Es algo nuevo Que se intente Que se intente crear No Yo no creo que todo el Frente Amplio Sea corrupto No creo que todo el Frente Amplio Sea corrupto Creo que hay ladrones Pero son los menos Yo no creo que el Frente Amplio Sea corrupto Creo que hay falta convicción Pero corruptos no Hay algunos ladrones Si hay Ahora El ranking de ladrones Pues Antonio Castro Puede presentar a harta gente Matei a harta gente Y la concertación también Nacer de Frente Amplio Son corruptos Me parece injusto Hay corruptos Lo hay No cumplieron sus promesas No las cumplieron Son igual de corruptos Que los demás También Pero no son los más corruptos Bueno Ahora pasando Usted fue asesor Del gobierno De Alberto Fernández ¿Cómo fue su experiencia? No, nunca he sido asesor Al comienzo Al menos fue presentado Recuerdo haberlo visto Fue bastante mencionado Falso Falso Pero fue bastante mencionado Los medios argentinos Me acuerdo Bueno, pero los medios argentinos Como amigo de él ¿Qué pasó? Que puede ser argentino Y chileno No se puede mentir Nunca he sido asesor Ya ¿Qué pasó ahí? Pero ustedes Estuvieron en los actos Me acuerdo Recuerdo Sí, claro Ayer tuve Públicamente Al lado El presidente de México ¿Ah? Tuve la presidenta de México También tuve la presidenta de México No soy asesor de ella Puse la foto en mis redes Ya, bueno, claro No asesoró entonces En ningún momento Al presidente Alberto Fernández Nunca A ningún presidente Que no sea chileno Lo asesoraría Ah, si usted me pregunta Si soy íntimo amigo Al presidente argentino Soy íntimo amigo Íntimo No amigo Escúcheme Íntimo Es mi gran amigo Ese elemento Fue mencionado mucho En los medios argentinos Ese elemento Fue mencionado mucho Ese elemento Fue mencionado mucho En los medios argentinos Y yo escuchaba A los medios argentinos Y decía Entonces ¿Dónde está El Marco Enrique Jominami Que tenía como asesores A Oscar Landerreche A los Fontaine Que pensaba En la disciplina económica Y aquí veía otra cosa Entonces Siempre tuve esa disonancia Entonces Sí Una manipulación mediática Periodista sin ética Portales digitales Vergonzosos Que mienten como respiran No No Yo soy íntimo De Alberto Fernández Y efectivamente Fundé con él Una cosa que se llama El Grupo de Puebla Y yo sí coordino Que se llama El Grupo de Puebla Donde está el presidente Lula A quien no asesoro Está el presidente de Bolivia A quien no asesoro Participó la presidenta de México A quien no asesoro Está Pepe Mujica de Uruguay A quien no asesoro Está el presidente de Panamá A quien no asesoro Presidente de República Dominicana Presidente de Ecuador Presidente de casi toda América Latina Son parte del grupo Y no lo asesoro Hablo todos los días con ellos Sí Soy amigo de ellos Sí Me preguntan mi opinión Sí Asesores otra cosa Es tener un contrato Que te paguen Eso no existió nunca Ok Aclarado el tema Entonces ¿Y en qué está el Grupo de Puebla? Que también ha sido objeto de Siempre aparecen muchas teorías De Cada vez que ocurre algo terrible Apuntan a que el Grupo de Puebla Está detrás Recuerdo El estallido social Por ejemplo Y siempre decían No, es que todo esto Está siendo intrigado Por el Grupo de Puebla Ya Esto lo impulsa El Grupo de Puebla Recuerdo Vividamente Esas horas terribles Del 19 de octubre De 2019 Que es la fecha Cuando llegó acá El estallido social Ya ¿En qué está El Grupo de Puebla? ¿Qué ha hecho? Tienen toda la razón Nos acusaron de ser Los organizadores de la protesta En Barcelona En Bogotá En Quito Y en Santiago Es cierto Y nada de eso es verdad Yo soy el coordinador Y el fundador del Grupo De verdad ¿Ustedes creen que yo soy capaz De organizar la subversión En cuatro países Al mismo tiempo? No Eso es mentira La derecha irresponsable Inventó eso Mire, el presidente Piñera Que en paz descanse Y dijo Una barbaridad Dijo que El estallido Era porque había Nacentes internacionales Nunca mostró una prueba Nunca Ya Un mail Un whatsapp Una prueba Una prueba Yo también podría decir Mañana Que Billy Matei Es una fascista Vinculada al Servicio de Inteligencia Porque lo estuvo En el año 90 Cuando grababa Con la oficina del ejército O sea, al candidato Piñera Ella lo mandó a grabar Yo podría suponer que hoy día Ella es una Fía Del ejército Tengo pruebas No tengo Pero usted de repente En la próxima entrevista Le pregunta a Matei Usted es fía Del ejército de Chile Bueno El que dice mentira Se repiten Se repiten Que el Grupo Puebla En que está Reúne a los presidentes De América Latina Produce pensamientos Documentos Toda cara descubierta No tiene sede Ni oficina Tiene una página web Cuenta redes sociales Y promueve algo muy importante Que es la integración Fíjese que en la pandemia América Latina Somos el 7% del mundo Y aportamos un 32% A los muertos Somos un continente Que es más muerto Por la pandemia Entre otras cosas Pero nos coordinamos En la compra de vacunas Nada Cada país Se la arregló por sí mismo Somos casi 700 millones de habitantes Chile somos 19 millones Somos chiquititos Podríamos aprovechar La coordinación Le agrego un ejemplo Un hermano nuestro Carabinero Fue asesinado Por un venezolano En Chile No lo pudimos arrestar No arrestó La policía colombiana En la frontera con Ecuador O sea La integración Es muy importante El grupo de poder Lo que promueve Y un continente Integrado Treinta y tantos países Integrados Teniendo Todo lo Lo más común posible Guardando nuestra soberanía Monetaria Soberanía Soberanía Identitaria Soberanía política Pero también abriendo Espacios de coordinación Como tiene Europa El presidente Boric Dejó un mensaje Muy claro En ese sentido De que él buscaba La integración Siempre dijo En sus primeros discursos Él sostenía Que no podemos solos ¿Ya? Y hay Es necesario Que los países De América Latina Colaboren más Eso Eso es efectivo Lamentablemente Hay veces Que eso No se traduce En hechos concretos Le voy a poner uno Que ha estremecido La opinión pública En las últimas Horas Incluso Ya que es la negativa Del gobierno venezolano A extraditar A los presuntos asesinos De mayor ojeda Y A pesar de que hay un acuerdo Y de hecho Ellos incluso lo niegan Entonces Esa situación Da cuenta Lo difícil que es Poder establecer Vínculos reales Para abordar problemas Que nos aquejan Como brutalmente Como por ejemplo El tren de la agua ¿Cómo ve usted Desde el grupo de Puebla Esa situación? O como Sí, una pregunta Los supuestos asesinos Del señor ojeda ¿Están condenados Por la justicia chilena? No Es una investigación Es una investigación Es pruebas Pero ellos De hecho Ellos levantaron La teoría De la O sea Ellos afirmaron Que no Que aquí Esta es una apelación De falsa bandera Y que en realidad Ellos serían inocentes Y las personas Serían servicios De inteligencia chilena Yo pregunto Porque Los estados Estraditan De acuerdo A un procedimiento Y uno de los criterios Más importante Para extraditar A alguien Es que esté condenado O que tenga Tipos penales Muy antecedentes Como los que permitieron Que el alcalde Jado Este preso Tiene que haber antecedentes No pruebas Antecedentes Yo no conozco el detalle Lo que hiciste A los 10 minutos De asesinado Al señor ojeda Que en paz descanse Se le echó la culpa A Nicolás Maduro Sin ninguna prueba Y ahora ya se reconoce Había un testigo Que decía Que las personas Tenían acento Venezolano Claramente Y la forma De la operación Se hizo pensar Que el presidente De un país Haya mandado a matar Es que Si usted se escucha A sí mismo No funciona Mire Yo detesto el crimen Me cargan La dictadura Me cargan Los asesinatos Mis condolencias A la familia ojeda Lo que no estoy disponible Es A hacer el ridículo Como lo ha hecho La mitad La clase política Quien Se suben A un tren Sin preguntar Hacia dónde va No le importa Saber Si el tren Funciona Si el tren Va a chocar Yo antes de subirme Una opinión Trato De tener elementos Serios Seamos serios Lo que tenemos hoy día Es una hipocresía Gigantesca Nos fascinan los chinos Donde no hay Dos partidos políticos Hay uno solo Nos fascinan los chinos Donde hay condenas De todos los grimes De derechos humanos No van a convencer a mí Que en verdad A la derecha chilena Le importa la empresa Venezolana Le importa un carajo Porque yo mismo Lo he visto en China De rodillas Suplicando Para que les den Un chocolate Los chinos Lo he visto yo He viajado con ellos Arrodillados Reptando por alfombra roja Para que les dé la mano El presidente de China Lo he visto usted Orinándose El Congreso Cuando va Un funcionario chino Se hace pipí En la alfombra Es pasión Por ver a un dictador Según ellos Entonces ahora Esto con Venezuela Es pura manipulación No es serio No es serio No conozco el detalle Si actúo mal El gobierno venezolano Condenémoslo Pero yo le pido Que seamos rigurosos A mi pueblo A la derecha chilena Le importa un carajo A Venezuela Le importa un carajo A la democracia Le importa un carajo A los derechos humanos Solo le importa Singularizar a gobiernos Que no son de ellos Y han acusado corruptos A todos los gobiernos Que no son de ellos A Lula A Correa en Ecuador A Evo Moral en Bolivia A Alberto Fernández en Argentina A Nicolás Maduro A Andrés Manuel López Obrador Ah, qué curioso Y los corruptos son ellos Pues le quiero contar algo Ustedes que están en Magallanes Cerca de Argentina Saben Las cuentas ocultas Que aparecieron en Panama Papers La de Macri La de Piñera Esos son evasión de impuestos Eso es ser un presidente corrupto Cuando no pagas tus impuestos Le quiero nombrar a otro José Antonio Castro ¿Sabe dónde pagan esos impuestos? En Panamá En Panamá No lo pagan en Chile ¿Sabe por qué? Porque en Panamá No le cobran impuestos Es tan patriota Que prefiere pagar Cero impuestos en Panamá Que aportar impuestos a su país Bueno, hay personas que consideran Que también son libres De colocar sus impuestos Donde quieran Huiendo de lo que se llaman Los infirnos fiscales Eso también es lo que se sostiene Pero Es verdad Eso es cierto Y Argentina Es el segundo país Que tiene Es el segundo país Con los impuestos más altos del mundo Entonces que no es el primero Ya Pero Es cierto Pero no diga que son patriotas No diga que son patriotas Diga que en realidad El dinero que ellos tienen Prefieren pagar menos Y aportárselo a otros países Sean Digan la verdad No quieren pagar los impuestos En sus países Pero no llénense la boca De nacionalismo falso Partamos por pagar los impuestos En su país Estoy hablando de un hombre rico No nos confundamos Estoy hablando de un profesor Dando gente rica Rica, rica Que aunque pagara impuestos Sus bisnietos serían ricos Probablemente Bueno Volviendo al tema Cuando usted decía Que faltaba seriedad Se asume Que si el gobierno El gobierno pidió Al gobierno venezolano Era porque tenía antecedentes Así que probablemente No fue una cosa Simplemente De que no De algo que se les ocurrió Simplemente Amanecer a la mañana Y pensar en eso Así que Esa acotación Yo he visto al gobierno De Chile Haciendo el máximo ridículo Varias veces Entonces tengo una serie de sospechas Que nos están manipulando Algunas veces Le vuelvo a repetir Que el presidente de Chile Presidente Dijo que el estallido social Era producto De agentes extranjeros Fue en 2019 Estamos en 2024 Ningún militar Ningún servicio de inteligencia Ninguna autoridad Nunca aportó una evidencia Y todos ustedes No ustedes Pero los medios Repitieron Como loros Que en Chile El estallido social Era producto De agentes venezolanos Yo le pido Una sola prueba Una Cinco años han pasado Una Y hay dos posibilidades O mienten los presidentes Y los políticos O son unos inútiles Porque dicen cosas Que no son capaces Que su servicio De inteligencia Demuestran Yo para presidente Y digo Ah Yo me ocupo Que mis instituciones Busquen si era Ah Dijeron Ah Y no existían Los terceros Yo pido que me desmientan Cuando usted quiera Una autoridad del ejército Una autoridad de la PDI Una autoridad del sistema de justicia Que me demuestre Un solo agente extranjero Que haya promovido El estallido social Bueno Me ahorro Las frases del gobierno De que eran extraterrestres Bueno Nos tocó reportear bastante Ese estallido social Y Y al menos en este diario Lo que dijimos fue Escuchábamos Harto carabato Chileno En realidad Así que Así que En ese sentido Al menos acá No fue tanto La presencia Pero si también Se escuchó Se escuchó mucho Ese comentario Y por eso Tenía que hacerlo Y si tuviera que hacer Una película Acerca del estallido social ¿Cómo sería? Ah Yo creo que Yo era una película Que tuviera como dos momentos ¿No? Una película Que diera cuenta De un pueblo movilizado Y también De una elite política Que no entendió De qué se trataba Hay una elite Que creyó que era un movimiento De izquierda Y yo creo que era un movimiento De consumidores endeudados Que era gente muy enojada Con el sistema No era un movimiento anticapitalista Hay gente que quería más bien Un mercado justo Y creo que esa discusión No la hemos terminado de analizar ¿Qué fue el estallido? Algunos creyeron que el estallido Era un momento Prerevolucionario Yo creo que no Que el estallido Fue una furia ciudadana Con muchos elementos Identitarios Feministas Indígenas Pero también Y mucho más importante Una furia Con la deuda A un pueblo Que se endeudó Para educarse Y se le estafó Se le endeudó En el sistema de salud Se le endeudó En los bancos En los retail Para obtener el paraíso Y pasaron los años Y tienen que pagar sus deudas Y no tienen diadita Y eso me parece a mí Importante Yo voy a dar un solo ejemplo Yo conozco Decenas de profesores Que los fines de semana Son Uber O son coleros Decenas con En un país En que un profesor Educa niños Forma generaciones No le alcanza para vivir Peor aún Necesita tres trabajos Uno es el feriante El otro es el taxista Uber más bien Y además profesor En un país Que no ofrece dignidad Bueno Cuando hay un país También que no crece Que no hay Que la inversión Está estancada Que no hay señales Para poder invertir Desgraciadamente Tampoco Tampoco se generan Las condiciones ¿Cómo se puede Retomar eso? Porque desde el punto De vista Económico Es necesario Que volvamos A reconstruirnos Y volver a despegar ¿Cómo ve usted Ese aspecto? Yo comparto Exactamente La premisa De su pregunta Mire El crecimiento económico De Chile Es imperativo Somos una economía Muy chica Si no crecemos A tres puntos No creamos empleo ¿Qué propongo? Creo que el gobierno En algo En algo ha hecho eso Lo ha hecho mal Pero lo ha hecho Un plan de obras públicas Cuénteme en su región Cuántos caminos rurales Quedan por país Cuántas obras públicas Cuántas obras públicas Cuántos puentes Cuántos túneles Cuántas pasarelas Cuántas barcazas Hay en su región Todo eso Hay que hacerlo Pero no por bondad Sino que cuando usted Hace un plan de obras públicas Usted crea empleo directo De corto plazo Yo propongo Que el Estado Aporte 2% al PIB Los privados 2% Que financiemos Todos los proyectos Aprobados Que no tienen financiamiento Y podemos crear Hasta 500.000 empleos Si usted crea 500.000 empleos Pasan dos cosas Tres cosas Una Quedan las obras La obra queda Dos Sube los sueldos Porque al haber mayor Empleo Sube los otros sueldos también Porque hay escasez Y tercero Que me parece muy importante Usted crea empleo formal En Chile Subió el empleo informal Un 6,9% Del año pasado Ya estamos Un 28,7% Para ser preciso Bien digo 28,7% De empleo Informal O sea Un terzo De los trabajadores de Chile No tiene contrato Desgraciadamente La informalidad Es una realidad Está creciendo Y tenemos una Reforma tributaria Que algunos han dicho Que no va a contribuir A la formalización Así que Pero bueno Hay bastante Que alegar O sea Que discutir Deduzco Usted va A todo esto ¿Va a presentarse Candidato? A la próxima Candidatura presidencial? Creo que no se trata De mí Se trata de construir Un proyecto alternativo No soy yo Lo importante en esto Son las ideas Yo doy lo mismo Lo veremos un minuto No tengo obsesión No he sido elegido Ya veremos Ahora lo importante Es tener un proyecto Sólido Que corrija El desastre Decepcionante De este gobierno Y el caos Al que nos quiere llevar Evelin Matei ¿Y ese proyecto Lo haría Con la gente Del Frente Amplio? ¿Sería independiente? ¿Con quién estaría Con todos? Con todos Sin veto Con todos Yo se lo digo Con mucha legitimidad Porque yo mismo Lo he intentado Solo y no he podido Por eso se lo pregunto Porque lo he intentado Varias veces No ha sido posible Entonces por eso Se lo pregunto Si volvería a intentarlo Con la exconsertación El Frente Amplio O seguiría Su camino Lo cambiaría Para no equivocarnos En el titular No es que yo lo intentaría Creo que hay que construir Una alternativa Con todos Y con todas No soy yo El indicado O sea Si soy yo mismo El que debe encabezarlo Por ahora Lo que importa Es construir Una gran Gran ¿Cómo dices? Maleta Bagaje De ideas Concretas ¿Qué hacemos con el CAE? ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con el crecimiento? ¿Qué hacemos con la seguridad? Ese es el desafío Y para eso Yo lo voy a adoptar Voy a ayudar Creo que Chile Tiene que cambiar Le agradezco montones Muy amable Que le vaya muy bien Un gusto A ti Gran revista Invíteme a seguir Un honor Chao Hasta luego Bueno Ese fue el diálogo Con Marco Enrique Jominami Una de las figuras Políticas más importantes De los últimos años Y también Aquí acaba de anunciar Que está nuevamente disponible Para presentarse Como candidato presidencial Si las condiciones Así lo permiten Una pausa Y nos vemos mañana Muchas gracias Fueron 60 minutos De análisis Información Y aguda opinión Crítica A la realidad Regional Y nacional Fue Las cosas Por su nombre Usted fue Partícipe Del análisis Regional Y la opinión Crítica De lo que está pasando Fue Las cosas Por su nombre En Pingüino Radio En directo Por Youtube Y Facebook Live Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes Las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Pingüino Radio Secretos De la Pampa Patagónica Una serie Documental De 10 capítulos Que da a conocer La forma de vida Y asentamiento Que han realizado Mujeres y hombres En las estepas Patagónicas Debiendo a enfrentar La lejanía La soledad Y las condiciones Adversas De un medio ambiente Natural indómito Y agreste El aporte De expertos En cada uno De los temas Y la repercusión De la memoria oral A través de personajes Que habitan En la Pampa Y como ellas Fueron parte De una estrategia Para impulsar La ganadería ovina Y consecuentemente Generar un proceso De desarrollo Del mundo rural Todos los domingos Por las pantallas De Pingüino TV Y, asasv Ha llegado lo que todos esperaban, Mercado Rofil. Nuestro local ubicado en el corazón del módulo central tiene una amplia variedad de licores, carnes, congelados, snack, dulces, chocolates y homenaje. Y como siempre estamos pensando en ti, te sorprendemos con los más ricos dulces, empanadas, sándwich, ensaladas y panadería al paso. Recuerda que si visitas el módulo central de Zona Franca, nos encuentras en el local 45 primer nivel, de lunes a sábado de 11 a 20 a 30 horas y domingo de 11 a 19 a 30 horas continuado. Porque Mercado Rofil es el más económico de la ciudad. ¿Por qué termo austral piensa en los magallánicos? Próximamente estaremos en nuestra nueva dirección, Circunvalación Esquina General del Canto. Envíanos tu proyecto y nosotros lo hacemos realidad. Fono contacto 612-24-2765. Cotizaciones al correo ventas termo austral arroba gmail punto com. Whatsapp más 569-8281-2334. Termo austral, hacemos realidad tus proyectos. Clínica IMED ofrece atención integral para la familia magallánica. Más de 20 especialidades en consultas médicas, quinesiología, exámenes de laboratorio, holter y electrocardiograma. Una moderna unidad de imaginología única con razonador magnético 3 Tesla. Contamos con servicio de urgencia, pabellón de cirugía menor y mayor ambulatoria. Atención de lunes a viernes de 8 a 23 horas y sábado de 8 a 20 horas. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. R&M Automotriz, es la nueva oferta de atención para tu vehículo. Contamos con modernas instalaciones para una incomparable atención con tecnología de punta para dar solución integral a todo tipo de vehículos. Mantenimiento, mecánica en general, lubricentro, vulcanización, balanceo y rectificación. Conoce nuestro lavadero express y nuestro taller de pintura y desavalladura. Además de un amplio catálogo de repuestos, somos garantía de seriedad y responsabilidad. R&M Automotriz, un taller mecánico vanguardista donde la prioridad eres tú. Avenida Frey 314, al fondo de Pietrobras. Neuro-Austral. Con un amplio equipo de médicos especialistas y tecnología de primer nivel, el Centro Neuro-Austral se posesiona como la respuesta a las necesidades de la comunidad magallánica, frente a requerimientos de atención en el área y a la realización de exámenes como el electroencefalograma. Para agendar una hora se puede escribir al WhatsApp más 569-9409-9310 o llamar al número fijo 562-33-652945. Estamos ubicados en calle Roca 817, oficina 52, Edificio Libertador. Hola, aquí comienza el programa Se Vende Televisión. La recheta de propiedades anda a conocer el arriendo de esta propiedad ubicada en calle Rafael Candia González, de Villa Portal del Estricho 2. Consta de dos dormitorios, dos baños, principal en suite y con pie de ducha. Cocina amplia, bien comedor, con calentadores, amplio patio, entrada de vehículo. Todo en muy buen estado. Precio del arriendo, 600.000 pesos mensuales. Contáctenos al 612-613720 y 612-613721. Arecheta de propiedades anda a conocer esta casa ubicada en calle Señoret, cercana a Avenida Independencia, Barrio San Miguel. Consta de dos dormitorios, un baño, cocina, comedor y living. Precio de venda a 250 millones de pesos. Contáctenos al 612-613720 y 612-613721. Arecheta de propiedades anda a conocer el arriendo de esta propiedad ubicada en calle José Nogueira, esquina Beñavista, sector sur, con destino a oficinas. Consta de tres habitaciones u oficinas, un baño, cocina, amplio living, comedor o hall de recepción, con calentadores, entrada de vehículos, patio chico interior. Valor del arriendo, 840.000 pesos. Contáctenos a teléfonos 612-613720 y 612-613721. Arecheta de propiedades anda a conocer estas amplias oficinas entre dos pisos. Ubicada en calle Waldo Seguel, consta de tres oficinas o privados, dos baños completos en damas y varones, un kitchenette, amplio hall de entrada, gran patio para vehículos, calefacción central. Precio de arriendo de 1.500.000 pesos mensuales. Contáctenos a los teléfonos 612-613720 y 612-613721. Un nuevo concepto para Punta Arenas. Próximamente. Óptica Orange.